Reportajes Tele 13 Son batallas largas y extenuantes, pero la única vía aseguran para conseguir un tratamiento millonario. Más de dos años ya. Pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes que han tenido que iniciar una lucha contra sus isapres ante la justicia. Este tratamiento es el único que existe para la enfermedad que ella tiene y está ahí y no lo podemos obtener por dinero. Quedamos sin medicamento de un día para otro. Pero conseguir una sentencia favorable incluso de la Corte Suprema no siempre, como lo veremos, es el fin del camino. Claro que sí, porque hace un año un fallo de la Corte Suprema ordenó a una isapre dar cobertura de un medicamento a un padre y su hija. Sin embargo, aún no han podido acceder a ese remedio que es millonario. ¿Y cuál es la razón? Tras esa sentencia, la isapre les comunicó que accederá al financiamiento, pero bajo la modalidad del reembolso. Un imposible para esta familia que debería entonces contar con 30 millones mensuales. Es una batalla judicial llena de trabas y los casos abundan. Y esto es lo que le presentamos hoy en Reportajes Tele 13. Mi hija es mi amiga, es la luz de mis ojos. Es súper extrovertida, ella habla con todo el mundo, nunca tiene miedo. Por ahí no te puedes caer, hija. Mi hija es luz y es mucho color, por eso es un hombre. Violeta, con tan solo 5 años, ha tenido que cargar con una dura enfermedad para muchos desconocida. Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, una alteración que provoca la mala absorción del fósforo y por ende el desarrollo de deformidades óseas. Una patología que no es frecuente, tan solo afecta a uno de cada mil nacidos. Viajamos a Talca para conocer su historia, una que también está impresa en diversos fallos judiciales en la lucha que han emprendido sus padres para conseguir un tratamiento de alto costo y que escaló incluso al máximo tribunal del país en una contienda contra una isapre. A ella le gusta mucho moverse, a ella le gusta mucho bailar. Yo la grabo, la grabo siempre, la grabo mucho. Un registro como mío, porque en el fondo de mi corazón yo siempre he sabido que existe una posibilidad de que llegue algún día en que no lo va a volver a poder hacer. La escasa información en la materia advierte que cuando el padre tiene la enfermedad, todas las hijas salen afectadas y así fue. Javier, desde que nació Violeta, ha temido que ella tenga que pasar por lo mismo. Hasta los 12 años no usé bastones y a los 12 años tuve la primera de cuatro cirugías que he tenido, luego de las cuales he tenido que aprender a caminar de nuevo. Yo en estos momentos tengo múltiples dolores, persistentes, constantes, día y noche. Yo despierto con dolores en las noches. Yo en estos momentos tengo articulaciones de una persona de 70 años y tengo 34 años. Si llegar a un diagnóstico correcto ya es toda una odisea, conseguir un tratamiento en Chile es una batalla. Burosumab es el medicamento que apareció como una esperanza en esta lucha, pero los más de 30 millones mensuales que se requieren lo vuelven inalcanzable para una familia de clase media. Podríamos hacer que mi hija pase de una niña con una discapacidad a ser una niña completamente sana. Y no podemos obtenerlo por dinero. Recurrieron a su ISAPRE Nueva Más Vida. Sin embargo, tal como consta en la tramitación del caso, la aseguradora argumentó que no correspondía por tratarse de una terapia ambulatoria. Los padres de Violeta debieron actuar con rapidez y presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que acogió la presentación, ordenando a la ISAPRE la cobertura del medicamento para Javier y su hija mientras se tramitaba la causa. Pero eso no se concretó, por lo que llegaron a la Corte Suprema que finalmente falló contra Nueva Más Vida. Mi señora y yo nos pusimos a llorar porque nosotros sentimos que ya habíamos ganado, que hay más arriba que la Corte Suprema. Pero la ilusión se rompió y de golpe. En este correo electrónico del 4 de febrero del 2021, la ISAPRE informó que el financiamiento se realizaría bajo la modalidad de contraboleta, es decir, solo reembolsando. ¿Haciendo un reembolso? O sea, es absurdo. Es una suma inalcanzable tanto para nosotros como cualquier familia de nuestro país. Y lo que hace la ISAPRE es buscar un subterfugio para no cumplir la sentencia, exponiendo una vez más a Violeta y a Javier, exponiendo la vida de Javier y de Violeta. Padre e hija siguen sin poder acceder al tratamiento. Aquí la pregunta es una, ¿de qué sirvió entonces la lucha judicial de años? ¿Esto resume todo el proceso judicial que han pasado? Claro, sí. ¿Cuántos años? Más de dos años ya. En abril pasado, otro recurso de protección da cuenta de una situación similar. Esta vez, la acción judicial se emprende contra ISAPRE con salud. Un paciente de 32 años que padece de atrofia muscular espinal es el protagonista de esta historia, marcada por una enfermedad poco frecuente y mortal, con un tratamiento que además supera los 20 millones de pesos. La Corte de Apelaciones en junio pasado dictó una orden de no innovar, es decir, ordenó que la ISAPRE le diera cobertura al medicamento mientras se discute judicialmente el caso. Y la ISAPRE, en el mismo sentido que más vida, coincidentemente, ha afirmado lo mismo. Ok, yo estoy obligado a financiar, por favor vayan a comprar el medicamento y luego yo les entrego lo que corresponda. Esto de fijar ellos en la modalidad, ¿lo habías visto antes? No, de esta forma, así de arbitrariamente, no. Contactamos a la ISAPRE con salud, la que nos envió este escueto comunicado argumentando que no emitirá declaraciones a la espera de lo que resuelvan los tribunales. El drama de poder acceder a estos tratamientos es una realidad que hoy enfrentan cientos de pacientes que hoy sufren alguna enfermedad catalogada como rara o poco frecuente. Se sienten invisibilizados y, ¿cómo no?, si ni siquiera existe un catástrofe especial de cuántos chilenos padecen estas patologías. Nosotros empezamos en el año 2000 a trabajar en esto y no teníamos cobertura, no había ninguna posibilidad. Entonces empezamos a hacer las primeras marchas junto al Ministerio de Salud, ir hasta La Moneda con pacientes que tenían este tipo de enfermedades. Miriam Estivil es directora de la Fundación Chilena de Enfermedades Lizosomales, que también son consideradas patologías raras. Conoce de cerca la realidad de estos pacientes y lo que significa la espera por un tratamiento que nunca llega cuando se trata de enfermedades en que se pone en riesgo la vida. Había muchos niños que estaban enfermos y mucha gente fue muriendo por no tener medicamento a tiempo. Él no está, él no alcanzó a tener tratamiento, él tampoco. Existe la ley Ricarte Soto, que si bien ha sido algo maravilloso para las personas que no tenían tratamiento, pero solo un pequeño grupo de personas con enfermedades raras están cubiertas por esta ley. A seis años de la puesta en marcha de la ley Ricarte Soto, actualmente solo 27 problemas de salud están cubiertos. No es el caso de Violeta y su padre, ni el de ningún testimonio presentado en este reportaje. El Estado es imposible que asuma la totalidad de los tratamientos de este tipo, sin embargo hay un avance. Pero siempre vamos a encontrarnos con situaciones que son fuera de esta norma, que son insuficientes, que son dolorosas, con familias que han sufrido mucho. A más de 700 kilómetros de Violeta, Ignacio de 11 años y su mamá Claudia nos reciben en El Manzano, pequeño sector rural ubicado camino Andacoyo, región de Coquimbo. Ignacio padece de distrofia muscular de Duchenne, un desorden de carácter hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva, una patología frecuentemente mortal cuyo tratamiento tiene un costo de 40 millones mensuales. Y a veces igual daban ganas de llegar hasta acá. La verdad que es un proceso, son procesos súper duros. Hoy esta familia tiene acceso al tratamiento que tanto esperaron en medio de una batalla judicial contra Isapre Cruz Blanca, que se prolongó por más de un año y que incluso permitió que este pequeño pudiera acceder al medicamento mientras se tramitaba el caso. Sin embargo, tras una sentencia judicial, se rechazó el recurso que habían presentado, cesando así la obligación de la Isapre de otorgar el medicamento. Nosotros dividimos esta batalla en dos partes. La primera, cuando el Ignacio consiguió el medicamento, conseguimos el medicamento para el Ignacio y lo tuvimos por seis meses. Y de un día para otro, la Isapre apeló a un recurso que pusimos y nos quedamos sin medicamento de un día para otro. Y el Ignacio tuvo una fractura de fémur durante ese periodo, cuya fractura no permitió que él volviese a caminar. Así que eso fue una de las pérdidas más importantes para la salud de él. El caso luego se elevó a la Corte Suprema, la que el 26 de agosto pasado resolvió que la Isapre debía otorgar el 100% de cobertura. Hace pocos días, pudo reiniciar su tratamiento. Isapre Cruz Blanca acató el fallo de la Corte Suprema e inmediatamente comenzó el proceso de importación del medicamento requerido, el que ya se encuentra en manos del paciente. Pero volvamos a Talca. A la espera de que llegue el financiamiento, Violeta y Javier han tenido que buscar un tratamiento alternativo. Es una semana de tratamiento. Son 16 cápsulas. Ni siquiera es una mejoría ya. Lo que ella consume es fósforo para palear un poco las grandes pérdidas que su cuerpo tiene. Contactamos a Isapre Nueva Más Vida. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. La Corte a quien debe hoy hacerse cargo de que esta sentencia se cumpla efectivamente. Es esa la institución, el poder del Estado. Con estos antecedentes llegamos hasta el Palacio de Tribunales para intentar obtener alguna versión por parte del Poder Judicial respecto de estos casos. Sin embargo, se nos argumentó que estaban en tramitación. Por lo tanto, no se podían referir a ellos. Colocar en un constante conflicto el tema del derecho a la vida versus probablemente la solidaridad de los sistemas de salud y la necesidad también de salud que son ilimitadas lleva a una definición y es una definición que no debería ser entregada solamente a los tribunales de justicia. El superintendente advierte que ellos también reciben reclamos contra las Isapres, pero que no pueden intervenir en procesos ya judicializados. Lo concreto es que hasta ahora de estas tres historias, solo Ignacio, tras una sentencia judicial, pudo comenzar nuevamente su tratamiento. Pero ¿qué pasa con quienes aún no han tenido respuesta? ¿Cuánto tiempo más tendrán que vivir o más bien sobrevivir? Es una lucha que no cesa. Poner la salud primero ha costado tanto. Tanto que para algunos no poder acceder a una cobertura financiera se ha transformado en una condena a muerte, en una batalla que ha tenido que llegar incluso a tribunales con procesos largos que no han tenido soluciones reales para todos.